Noticia Michoacán, pioneros en la información. Decirles que, sin duda alguna, somos uno de los mejores municipios en el país que ha manejado esta crisis, que aún así está pasando y va a pasar lo que tiene que pasar por naturaleza. Y, desgraciado, que, sin duda alguna, esta pandemia en todos los municipios, en todos los lugares del país, tendrá que haber contagiados, así es. Ayer, por la noche, leía yo que la ciudad de China, una ciudad en China, una ciudad llamada Shulam, otra vez regresa a cuarentena total, después de que ya habían dado libertad a que, pues, la gente hiciera otra vez su vida normal o hiciera su vida de la nueva normalidad. Pero, bueno, esto regresa. ¿Por qué? Porque hay nuevos contagios. Y esto, sin duda alguna, complica todavía mucho más el escenario, no nada más nacional, sino a nivel mundial. Nosotros, en Michoacán, nuestro gobierno del estado, ha hecho lo propio. Me he dedicado, toda la noche, madrugada, como siempre, a estar leyendo sus comentarios y lo que dicen, no nada más en mis redes sociales, sino lo que están diciendo, pues, las voces de mi municipio, de nuestra gente. Y hay comentarios a favor, en contra, hay comentarios donde dicen que, pues, no creen, que es mentira, que si ahora que ayer hubo algunos puestos ya como tianguis, que ahí se contagió, cosa que es absurda, porque el contagio no es al instante, ¿no? El contagio es una incubación de un virus y esto tarda algunos días. Y, pues, a continuación les voy a decir lo que está pasando y cómo está la situación. NM Noticias, pioneros en la información.